Sabor, tambor que nube, y rumbo olivo, de Venezuela. ¡Bueno! Sabor, tambor que nube, y rumbo olivo, de Venezuela. Sabor, tambor que nube, y rumbo olivo, de Venezuela. Le puse una montura del mismo brillo, la llevo en el bolsillo del corazón. Para que tu recuerdo vaya conmigo, hasta todos los sitios por donde voy. Solo en el altarcito de tu recuerdo, cada vez que quieras pensar en mí. Solo en el altarcito de tu recuerdo, cada vez que quieras pensar en mí. Sabor, tambor que nube, y rumbo olivo, de Venezuela. Por todos los sitios donde yo voy, me acompaña tu retrato. Me acompaña tu retrato, y lo miro a cada rato. Por todos los sitios donde yo voy, me acompaña tu retrato. Me acompaña tu retrato. Me acompaña tu retrato, y lo miro a cada rato. Me acompaña tu retrato. Me acompaña tu retrato. Un retrato, lo llevo siempre en mi corazón. Fue mi alimento, de mi alma, de mi vida y mi pasión. Un retrato, lo llevo siempre en mi corazón. Un retrato, pegadito aquí en mi pecho, te llamo mi corazón. Un retrato, lo llevo siempre en mi corazón. Un retrato, siempre en mi amor. Un retrato, siempre en mi corazón. Un retrato, siempre en mi corazón. Un retrato, siempre en mi corazón.